¿Quiere sacarme de aquí? De ti depende, Navarro. Roma no paga traidores, ¿no lo sabes? Yo nunca fui de su cuerda. ¿Qué quieres que diga? Cuando los pecadores son pocos pero importantes, conviene también que paguen los pecadores. Con algunos gustos. Qué cabrón. Sí, pero te tengo en mis oraciones. Y este no es sitio para un señorito tan vivo, tan alegre y con tan buena planta. Por salir de aquí haré lo que me pida. Si no recuerdo mal, a ti solo se te dan bien dos cosas. Las mujeres y el boxeo. ¿Me equivoco? Bueno. Pues lo segundo. Puede devolverte lo primero. Si te luces. Claro, meo un botellín y una mirinda. O una fanta, ¿qué cojones quieres? Especiala última vez que me dejas en ridículo, ¿eh? Gilipollas, que eres una gilipollas. Yo no lo hice. Ni yo no, ni hostias. La próxima vez te metes la lengua en el culo, ¿estamos? Ponle una puta fanta. Han traído regimientos desde Madrid. No hay quien viva así. Le han obligado a esto. Nos han ajusticiado a cuatro compadres en un mes. El último al soñador. Si os entregamos al lagartijo, nos perdonan. Ese es el pacto con el gobernador. Si ese de arriba baja, se habrá acabado tú. Vamos a ver, mi teniente. Si se va de aquí, estamos vendidos. Reglas de enfrentamiento. Necesito la puta confirmación de que ese tío es hostil. Putas reglas. Se las inventó. Nunca ha pisado Afganistán. Si no sabría que aquí todos los tucus van igual. El mismo turbante, el mismo chalequito, el mismo Kalashnikov. De usted la orden, mi teniente, alegreme el día. ¡Así! ¡Así es bueno aquí! ¡Fono! ¡Gilipollas! ¡Hijo de puta! Vi cómo se encontraba con él, cómo lo besaba, cómo lo cogía del brazo y entraba en un hotel. ¿No le dijiste nada? ¿Para qué? Para escuchar lo que no quiere oír. ¿Qué es lo que no quieres oír? Que ya no me quiere. El espíritu de la Navidad que me ablanda. No, en serio, eres un buen profesional. Persigues lo que quieres. Tienes unos cojones como el caballo de Espartero. No te dejas atropellar por nadie. Me acompaño a coger un taxi y tiene que dormir la mona. Joder, ni que fuera mi mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Un gorrión, mire. Suéltalo. Lo soltaría, pero es que no puede volar. Pues tíralo. Pero si es un gorrióncito, no molesta, jefe. ¿No has oído? No me pida eso. Tíralo y písalo. Jefe, por favor.